Ahí viene, vale, si Tu no deberia disparar, eh Tranquilos, tranquilos Está observando Si, si, vale, por la costa no ve nadie Joder, pues si que sube, no? Si, está observando Se ha tirado, se ha tirado No, se ha tirado su colega Vale, he escuchado no me escucho ¿Se ha tirado dos? No, uno, uno Lo que hay que hacer es no matarlo, que cuando baja el helicóptero lo matamos Eso es Claro, si, si, si Cuando, cuando voy a recogerle Vale, tener que vigilar el helicóptero, yo tengo que vigilar las notas Nada, nada, si se ve de sobra No, lleva, no lleva nada Es que este es el de antes, ya me han cagado, chaval Menudo pringao Cuando baja el helicóptero lo trillamos ¿Se está acercando el helicóptero? Si, si la pega Mira, que se, mira No, 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 que cojones Va a aterrizar, va a aterrizar, va a aterrizar Tía, está muy cerca, eh Nada, no pasa nada Vale, tenéis al pavo al tiro Si, tranquilo, tranquilo, tranqui, tranqui Tranqui, no pasa nada Agachate, cabrón A mi no me ve, a mi no me ve con el busto El tío ha aterrizado ya el del paracaida Nada, tranquilos Ignorable, va a ir directamente el helicóptero Si, pero es que el otro no va a bajar, eh Tranquilo, si, que si, que si, mirale Está bajando Tranquilos, eh, son dos, eh, son dos mendas Vale, yo tengo el del helicóptero Yo tengo el del helicóptero Hay dos, el del helicóptero Y el otro, eh Vale Parado, vale, espera Espera, espera que se paren Pero y el del paracaida, que lo tiene Nadie, nadie No os preocupéis, que va a ir el helicóptero, si se le va Vale, ya están los tres Tengo el del paracaida Ya están los tres, chavales Cuanto no estén parados, esperas para que se paren Tengo el del paracaida Son nuestros, eh, son nuestros Venga, ya, cuando tengáis tiro, eh ¿Donde va? Corriendo Uno está detrás del helicóptero Si, están los tres Eh, que se sube Vale ¿Quiere disparar al helicóptero? Te lo has cargado, Kili No, tío Es que, no, no, es que el pavo se subió No, pero, no Bueno, da igual Pero lo hubiésemos matado entre José y yo A ver si le he dado Muerto No sabía, tío, que lo mataba con eso Si, con una bala lo matas, tío Le dispara, le dispara a la cabeza Ya, 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 pero te lo cargas Queda otro, ¿no? Eh, G-36A O... Vale, me han dado ¿Dónde? Ahí, al helicóptero Lleva arma, eh Lleva la arma, ya Lleva la arma, ya Dao Ya Está, está, está vivo Muerto Vale Vale, me acerco al helicóptero, así está Pero vamos, lo dudo No lo sabía, no lo sabía Nada, tranquilo